Thank you, Patreons. Hola a todos, yo soy Juan y hoy estoy aquí para contarles tres cosas importantes. La primera es que hoy muchos creadores alrededor del mundo se están tomando un momento para agradecerles a su comunidad de miembros en Patreon lo mucho que han hecho por nosotros. Patreon es esta plataforma en donde ofrecemos membresías exclusivas para nuestros suscriptores y para mí como productor de Easy Spanish, Patreon me ha cambiado la vida ya que gracias a este sistema de crowdfunding a través de membresías es que me dedico ahora desde hace dos años a trabajar en Easy Spanish de tiempo completo. Nuestros más antiguos suscriptores sabrán que empezamos hace tres años solamente Baruch y yo éramos dos personas haciendo este proyecto semana con semana y actualmente gracias al crecimiento de nuestra comunidad en Patreon en donde ya superamos los 350 miembros es que hemos podido expandir el equipo de Easy Spanish en donde ya somos cinco personas trabajando detrás de cámaras y tenemos ya diversos hosts como nuestra más reciente integrante Fer Albarrán. Hola, yo soy Fernanda Albarrán y el día de hoy estamos en la Ciudad de México. Así que muchísimas gracias a todos nuestros Patreons porque gracias a ustedes es que todo esto ha sido posible. Ahora a todos nuestros suscriptores quienes no son miembros en Patreon quiero platicarles un poco de los nuevos rewards que estamos ofreciendo como contenido extra en nuestra plataforma ya que desde hace unos meses implementamos el Members Episode of the Month en donde nuestros miembros votan por el tema de su preferencia para que hagamos ese episodio. Yo soy Juan de Easy Spanish y hoy estoy en Carataro, México y hoy voy a hablar con las personas de emociones. Enojo, felicidad, tristeza. El tema de este episodio ha sido elegido por los miembros de Easy Spanish en Patreon. La segunda novedad que estamos ofreciendo en Patreon es el audio comentario en donde el equipo de filmación relata cómo fue el proceso de la filmación de ese episodio, cómo fue acercarse a los entrevistados, si tuvimos muchos rechazos, si fue un mal día, alguna anécdota interesante de lo que sucedió en el proceso de la filmación de nuestros episodios. ¡Qué bonita! ¿Se la avientas? Estoy grabando. Se la quedó. Es como un mini podcast que reciben por cada uno de nuestros episodios. Y por último está Mi Spanish Culture Club, en donde cada semana recomiendo un recurso digital distinto de acuerdo al tema de nuestros episodios. He recomendado canales de YouTube, he recomendado música, estoy recomendando libros, estoy recomendando películas también. Cualquier cosa que esté relacionada con los temas de nuestros episodios lo obtienen en este club de cultura que tengo en Patreon. Y es como un catálogo de recursos para que no solamente tengan Easy Spanish para aprender español, sino que tengan todo este catálogo. Así que cada semana estoy haciendo esto en Patreon, en mi club de cultura con los miembros. En Patreon ofrecemos todo esto cada semana, es un montón de contenido extra, además del que ya conocen los PDFs, los audios, los videos descargables. Y los invito a que vayan al link que está en la caja de descripción para que se enteren de todo lo que está pasando en Patreon y se conviertan en miembros de Easy Spanish en Patreon. Ahora me gustaría que todos los miembros de Easy Spanish en Patreon se tomen un momento para decirme cómo ha impactado ser miembro de Easy Spanish en su aprendizaje del español o en sus vidas cotidianas. Pueden decírmelo en los comentarios de este video. Constantemente recibo mensajes privados de los miembros contándome lo mucho que Easy Spanish ha impactado en sus vidas. Entonces me gustaría que lo compartieran con el resto. Y si ustedes tienen una historia que no me han compartido todavía, este es el momento para decírmela. Pueden hacerlo en los comentarios de este video. Y también los invito a que lo publiquen en sus redes con el hashtag Patreon de Easy Spanish y cuenten en un video, en una historia, en un mensaje escrito, en Facebook, en Instagram. Y por supuesto que voy a estar compartiendo sus mensajes y sus videos en las redes de Easy Spanish. Gracias una vez más a todos ustedes. Tenemos todavía muchos planes para este proyecto. Ustedes hicieron posible el tour en España de Easy Spanish. Y todavía hay muchos tours pendientes que hacer por Sudamérica, por Colombia, por Argentina, por Estados Unidos incluso. Y esto solamente es posible gracias a su apoyo. Y estoy muy contento de tenerlos en esta comunidad tan increíble. No esperen más y vayan a patreon.com diagonal Easy Spanish. Síganos en nuestras redes. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que publicamos un nuevo video. Y nos vemos en nuestro próximo episodio desde México. Adiós.